Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y público presente. El día de ayer, 24 de octubre, se conmemoró el 67 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, cuya premisa fundamental es mejorar las condiciones de vida en el mundo y las relaciones entre las naciones. El 29 de mayo del 2008, el gobierno de Chiapas y la UNICEF firmaron un convenio de cooperación con el propósito de garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos de todas las niñas, los niños y adolescentes. Lo cual garantizó una política integral de inclusión social, protección y cumplimiento de los derechos en favor de los niños, las niñas y los adolescentes en Chiapas. Acción Nacional siempre ha defendido la premisa de la dignidad de la persona humana como uno de los valores doctrinarios. Por ello, rechazamos enérgicamente las prácticas que lesionan a los niños y niñas de nuestro país, tales como la prostitución infantil, la pornografía, la migración de niñas y niños, entre otros. En tal virtud, respaldamos como parte fundamental de nuestra plataforma política y, por supuesto, nuestra agenda legislativa de esta 65ª legislatura, las 10 acciones de la Agenda de Derecho de la Infancia y la Adolescencia. Bajo este contexto, manifiesto que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está a favor de este punto de acuerdo, cuyo objetivo fundamental es el respeto y restricto a la integridad y desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.